¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay! Otra vez a pausa. Bueno, pues nada, nosotros ya hemos vuelto, así que nos quedamos. Bueno, aquí estamos, el único equipo español que queda con vida en la CWL Dallas. Equipo formado por Joan Prieto, Uriol Ruiz, Adrián y Felipe Samitier. Y Frenesi, claro. Sergio Ferra. Sí, algún partido más va a castear Frenesi, ¿no? Yo creo que podemos llegar a la final. Yo creo que podemos llegar a la final, incluso... Frenesi, ve llamando a los vecinos para decirles que esta noche no duermen. Sí, sí, yo creo que llegaremos hasta el final de este torneo. Bueno, chicos, pues ya tenemos a los cuatro equipos clasificados para la semifinal del winner. Veremos ahora seguramente ese Team Caliber contra A-United. Será el primer partido o quizá veamos el partido de Optic que acaba de ganar también. Así que diremos en cuanto enchufen el streaming, que se han ido a una pequeña paso otra vez de tres minutos y enseguida volveremos. Sí, así es. Yo creo que va a ser el United Team Caliber, ¿no? Que han jugado hace más rato, han tenido tiempo para descansar. Eso es. Y a ver los partidos de loser también. Hemos estado, mientras estabais castellando, he estado viendo allí desde control los equipos que han caído a loser. Y bueno, ahora ya hay mejores equipos, pero no sé. Veía en cuartos de final, no veía ningún equipo capaz de llegar a la final de loser. A ver. ¿Ni Luminosity tampoco? ¿O United? Antes de que cayeran... Bueno, claro, pero todavía no están en... Bueno, Luminosity sí. Ya están en el... Ahora sí. Pero digo, antes estaba mirando... Y claro, Luminosity ahora es uno de los grandes favoritos, ¿no? Porque antes había equipos como Mindfreak, Epsilon, que son equipos... Bueno, Mindfreak es una sorpresa sin duda, ¿no? Pero no sé, que no veía equipos con capacidad suficiente como para llegar a la final. Evidentemente ahora sí que ha caído Luminosity, que es uno de los cocos también. Envias quizá... No sé. No sé. Splice, que va a jugar también contra el equipo de Optic Gaming después de este primer partido. Ojalá no los den los dos a la vez, Uri. Ojalá podamos ver primero uno y después el otro. Red Reserve, que ahora también... No sé, mira. Ahora van a jugar Red Reserve contra Face y United contra Team Caliber. Red Reserve, que yo creo que es uno también de los favoritos para llegar a esa final del Loser Bracket. No, yo creo que no. Teníamos un tuit, no me ha dado tiempo a leerlo. ¿No? ¿Crees que Red Reserve no? No. ¿A la final del Loser? No. No, no creo. Necesitan ganar un partido. Yo creo que... No. ¿No? No, porque en el Loser Bracket ahora juegan una ronda. Los que han seguido vivos y los que acaban de caer... Aquí tenemos el tuit de antes. Go, go, go. Yo creo que ganará Optic, pero no se lo merece. Espero que alguien le baje de las nubes. Sí, sí. Yo no quiero que gane Optic este torneo, ya os lo digo. Lo siento. Ahora mismo tengo a la mitad del chat en mi contra, pero... Y a los que queremos que gane Optic, pues tenemos a la otra mitad. No estoy de acuerdo en la postura de Optic. Mira, ahora están vivos en el Loser Bracket. El equipo de Face, que ha ganado 3-0 a Unilat, que... Ojo con Face también, que tela. Está el equipo... Mira, mira, mira. De hecho, ya ha empezado este partido. Luego lo comentaremos. La semifinal del Winner. Eso es. Vamos a ver la semifinal del Winner Bracket, como vaticinábamos. Y luego comentaremos cómo está el Loser Bracket, porque la cosa que está muy calentita. Está también el equipo de Red Reserve, está el equipo de Envias, está el equipo de Luminosity. Y está Epsilon Mainfreak, cómo ha terminado el final. Hemos sabido el resultado. Mainfreak ha ganado finalmente. En el cuarto mapa. Es verdad, es verdad. Lo hemos dicho. Sí, sí. Ha ganado Mainfreak. Bueno, pues Mainfreak, ojo que los australianos, que habían hecho una fase de grupos muy mala. De hecho, cercana al desastre. Se han colado a una ronda muy avanzada ya del Loser Bracket. Vamos con este A-United contra Team Caliber A-United, que ha perdido su partido de Winners. Y ahora, pues, se va a enfrentar contra este TK. Vamos a ver. Perdón, su partido de Winners no lo ha ganado. No sé ni lo que estoy diciendo ahora mismo. Sí, semifinal del Winner. Eso es, es la semifinal del Winner. El equipo que gane pasa a la gran final. Y vamos a ver al señor Silly, que está ahora aguantando el hardpoint desde dentro. Pero va a caer finalmente a manos de Theory. Doble para el equipo de Team Caliber. Kenny acaba también con Prestini. Muy bien, Kleister. Que no puede con el segundo, ha estado a punto de conseguirlo. Ojo con Kenny, que se ha hecho un final de partido espectacular. Ojo con Kenny, que ha hecho un Gibraltar. Sí, sí. Y Theory también ha sido espectacular. La racha de Theory, que ha empezado, de hecho, con esa racha de Theory. Ha empezado la remontada de Team Caliber contra Echo Fox. Ventaja de momento por 30 puntos cuando se termine ese segundo hardpoint para A-United. Que también tiene la rotación ganada al hardpoint del parque. Aunque está solo, Kleister se atiene. Tiene que encontrar, o sea, tiene que ver con tres jugadores de Team Caliber. Puede con el primero, no puede. Con el segundo, Accuracy, que va a empezar a sumar desde ese hardpoint. Consigue la baja eliminando a Prestini. Otra para Chino, que le ayuda perfectamente. Triple para Team Caliber, que se asegura esos primeros puntos del tercer hardpoint. En el hardpoint del parque. Efectivamente, estamos con Accuracy. Precisamente ahí está dejado tocado a Silly. Silly, que acaba cayendo. Vienen dos jugadores por la espada. De hecho, viene todo el equipo de United. Vamos a ver si consigue aguantar a Accuracy. Tiene a Arcities delante. Va a acabar cayendo. Doble para el equipo de Team Caliber, que consigue bien los relevos. Quedan dos jugadores dentro. 28 segundos en juego. Por delante el equipo de United de nuevo. Arcities casi se mete para adentro también eficaz con esa PPSH. Va a ser una doble para cada equipo. Punto caliente en disputa. Y al final se lo va a quedar el equipo de Team Caliber, que va a sumar los últimos 15 segundos. Pues no. Se lo va a quedar Silly, que ha dicho todos los segundos para mí. Y al final el United, que se va a poner unos 20 puntos por delante aproximadamente. Y ya está colocado para el siguiente. Ojo. Sí, en un hardpoint en el que se suele sumar por completo prácticamente todos los puntos en ese punto. Ha habido reparto. No ha habido ningún equipo que sumara mucho más que el otro. Así que se mantienen esas diferencias. Y empieza sumando Team Caliber en ese cuarto hardpoint, el punto de la torre. De momento, la ventaja que es de 10 puntos triple para Team Caliber. Confirman la 4-piece Theory eliminando a Kleister. Y Prestini, que ayuda a limpiar el hardpoint triple para Prestini. Limpia ese hardpoint. Aunque ahora viene Team Caliber a la carga doble para ellos. Kleister, que elimina a Kenny. Otra para Silly. Va a sumar 25 puntitos el conjunto liderado por Kleister. Aunque le disputan al hardpoint triple para United para limpiarlo. Puede conseguir una más. La consigue Silly. A punto de conseguir esas rachas. El jugador de United. La ventaja que se mantiene sobre los 20 puntos en favor de United, Prieto. Sí, la verdad es que lo han hecho. Lo están haciendo muy, pero que muy bien. Vamos a ver ahora a Silly haciéndose con el control de la zona central, de la calle. Ha acabado con un jugador con Theory. Es una triple para United. Es muy importante ahora hacerse con el control de medio. Silly, que lo está haciendo muy bien. Ya lleva dos. Puede llevarse al tercero. Lo consigue también. Fantástico. Tiene todas las rachas. Racha de seis para él en total. Y le queda una baja más para conseguir la artillería. Ahora entran dos jugadores del equipo de Team Caliber. Silly, que va a acabar cayendo. Finalmente a manos de Theory. Que se hace la doble. El equipo de Team Caliber, que se mete ahora dentro del hardpoint de Correos. Y vamos a ver al señor Theory. Punto caliente en disputa. Doble de Prestini ahora desde dentro. Máxima igualdad en este primer mapa. 110 a 83. Parece un poquito por delante el equipo de United. Pero Team Caliber, que está ahí. Kenny consigue la primera sobre Clayster. No puede con Arcities. Es una triple para el equipo de United. Prestini, que llevaba una racha de cuatro. Si no me equivoco, las cuatro bajas que habían sido desde dentro. Pero probablemente tenga rachas. Fantástica la defensa que está haciendo el equipo de United. Que poco a poco va sacando una pequeña ventaja Team Caliber. Así es. Y podría aumentarla aún más porque tiene la rotación ganada en este segundo hardpoint de la bodega. Del patio de la bodega. Es como que no han hecho ningún parcial muy claro. Pero que poco a poco en cada hardpoint van sacando 10 puntos, 15. Y ahora mismo están a un hardpoint entero de ventaja. Así es. Y más que va a sumar. Si no, lo evita rápidamente Team Caliber con un retake. Clayster que puede conseguir la baja. Es Kenny finalmente que lo elimina. Pero Prestini le ayuda. Consigue una doble. Prestini desde dentro. Puede conseguir al tercero que no le asoma. El hardpoint que está en disputa se tiene que salir. Prestini puede conseguir la baja. La consigue. Madre de Dios, Prestini. 4-down triple para Silly. Va a sumar esos últimos segundos. Y United que va a conseguir una ventaja cerca de los 100 puntos. Y Team Caliber que ya los vende porque ya está situado en el siguiente. Silly que va a 29. Tenía rachas. Ha estado a punto de volvérselas a sacar. Sin haberlas ni siquiera utilizado. Hace mucho rato que el equipo de Team Caliber no suma ni un punto. 170-84. Está ya bien colocado en la rotación el equipo de Team Caliber. Los cuatro jugadores trazando una línea horizontal. Consigue la primera accuracy. Bien. Vamos a ver. Entra el caza de United. Ahora con las rachas lo va a tener más fácil el equipo de United para hacer el retake. Doble de Silly. No puede permitirse perder el punto aquí Team Caliber. Doble para ellos. Había sido una doble de Clayster también. Silly que tiene todavía la bomba. Silly que muere a manos de Theory. Buena defensa de Team Caliber ahora que necesita sumar muchos puntos aquí. Ha empezado dormido el equipo de Team Caliber. No empieza bien los partidos normalmente Team Caliber. Lo hemos visto sufrir mucho a los arranques. Han conseguido colarse a las semifinales de Winner. Pero podríamos decir que de todos es el equipo que yo creo que más ha sufrido. Muchos partidos en el quinto mapa. Empezando con algunas dudas. Al final han conseguido llegar hasta lo que es lo importante. Y madre mía la que se acaba de hacer Chino. La que se acaba de hacer Chino sobre Clayster. 18 segundos. Tampoco tiene más consecuencia que eso. Porque los puntos iban a ser de todas formas para United. Que se va a poner muy muy cerquita de esa brecha de los 200 puntos. Y bueno, evidentemente todavía queda mapa por delante. Pero la verdad es que no sé. A United no debería dejar escapar este primer mapa. Team Caliber que a lo largo de este mes que llevamos de juego. Había sido uno de los rivales más fuertes. De los equipos más fuertes del circuito americano. Aquí está también muy fuerte. Porque ha llegado a las semifinales del Winner. Pero aún así está sufriendo muchísimo para ganar los partidos. Y de hecho... ¿A United? No, no, no. Team Caliber. Y United a la inversa. Lleva un mes relativamente malo. Porque ha ganado un 2K, es verdad. Pero su rendimiento era muy irregular. No sabías que United esperarte en este evento. Pero está sacando lo mejor de sí, este equipo. Y de hecho yo creo que va a ganar este partido con bastante comodidad. Porque Team Caliber... El partido. El partido, sí, sí, sí. ¿Cuánto dices? 3-0, 3-1. 3-0. 3-0 para United. Oye, Uri, podemos ver una final Optic y United como en la Dallas de marzo. Que ganó el equipo de Optic remontando un D5 en contra. Podríamos verla. Llegando desde la final de... Desde el loser bracket, no sé. De hecho podríamos ver una final de Winner ya para empezar entre United y Optic si ambos ganan esta semifinal. Yo no creo. Yo creo que va a llegar a la final Splice. Va a ser un Splice Optic como hemos dicho en la premia. Pero, bueno, yo creo que United si se lleva... Bueno, claro, si se lleva este partido se plantaría ya la final del Winner. No creo que vayan a pasar de ahí, pero yo creo que... Joder, perdón. Es un muy buen resultado. 145 ya para el equipo de Team Caliber. Ojo que estábamos hablando mucho de que United iba a ganar fácil este partido. Pero Team Caliber que se ha puesto las pilas en este punto caliente en San Magidumon. Estamos en el hardpoint de la zona de correos y quedan todavía 30 segundos. La rotación que la tiene el equipo de Team Caliber, Prestini, que ha dicho... Oye, chicos, que hay que dar la vuelta. Se está espabilando ya. Vamos a ver, tiene dos jugadores delante. Lo ve a los dos. Los va a conseguir eliminar sin problema. Triple para el equipo de United. La doble de Prestini que ha sido buenísima. Los jugadores de Team Caliber que ya están colocados, pero han perdido el respawn gracias a la rotación de Prestini. Que se puede llevar a Theori, pero acaba cayendo. Doble para el equipo de Team Caliber. Ojo que podrían remontar si lo suman entero, pero es que a United le quedan tan solo 18 puntos para ganar este primer mapa. A Kenny que se adelanta, acaba con Silly. Akura así desde dentro, está muy tocado. Va a conseguir eliminar a Cities. Bien, doble para Team Caliber. Cae también Prestini a manos de Kenny. Triple para ellos. Ojo que pueden sumar el hardpoint entero si lo hacen bien. Está intentando colarse por la zona central. Kleister consigue la doble, va a caer Kenny. Theori que viene en apoyo y se puede hacer la doble también, pero le elimina finalmente Silly. Fantásticos. Los apoyos aquí del equipo de United. Yuri, este hardpoint es clave. 18 segundos necesita United. El problema aquí es que, claro, Team Caliber necesita sumarlos prácticamente todos, pero la rotación al siguiente es en la otra punta del mapa. También van a tener que rotar. Y tiene pinta de que no habrá siguiente. Le quedan 10 segundos a United, 12 segundos a United para cerrar este mapa. Ha conseguido una 4-piece. Está aguantando desde dentro Arcidis. Si consigue un par de kills más, yo creo que esto va a ser el fin. Aunque viene Acura si consigue la baja, doble para Team Caliber, doble también, triple finalmente para cada equipo. Pero insuficiente para Team Caliber para salvar el mapa. El primer mapa que se lleva y United con relativa facilidad. Eso es. Pues primer mapa para United, Yuri, que gana de forma bastante contundente este primer punto caliente. Acaba de empezar el partido, queda muchísimo por delante. No sería la primera vez en los partidos que llevamos viendo de Team Caliber, que son muchos. Por lo menos he visto 5 partidos de Team Caliber en este fin de semana. Y ha empezado en varios de ellos perdiendo el primer mapa, además, con algunas dudas. Y al final han acabado ganando normalmente en el último mapa o en el cuarto. Así que, bueno, esto acaba de empezar. Esto es no como empieza, sino como acaba. La otra semifinal del winner, que es ese Optic contra Splice. Que yo creo que es uno de los mejores partidos que vamos a ver en esta CWL Dallas. Sí, totalmente. Se va a jugar. Esperemos que después de este partido, cuando termine, para que podamos verlo entero. Mientras tanto, los partidos de loser, que deberían dar comienzo muy, pero que muy pronto. Uri, tú dices 3-0 para United. Yo creo que no. Yo creo que va a ser un 3-2 este partido. Que se lo va a llevar Team Caliber. Yo voy a apostar por TK. ¿Team Caliber? Sí, por 3-2, además. Bueno, a ver si acierdas. Aquí tenemos a los jugadores destacados. Chino, por parte de TK. El segundo Hardpoint, madre de Dios. 50 segundos de tiempo en el Hardpoint. 91 para Silly. No está nada mal. Es el mejor KD chino en el Team Caliber. Y Silly, que es el mejor KD en United. No solo eso, sino que además debe de ser uno de los jugadores que más tiempo ha pasado dentro del punto. Con un segundo más de un minuto y medio. 36 kills. La verdad es que el rendimiento de Silly está siendo muy, pero que muy bueno en este torneo en general. El rendimiento de todos los jugadores del equipo de United. Si no, tampoco no hubieran llegado hasta aquí. Pero la verdad es que está siendo muy, pero que muy bueno. Ahí tenemos precisamente al jugador que estábamos destacando, al señor Silly. Caras de concentración preparados ya los dos equipos para el siguiente partido. Relajado, Team Caliber. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Saben que acaba de empezar el partido. Que tiene muchos mapas por delante. Hay tiempo, hay tiempo. Tiene tiempo Team Caliber aún para darle la vuelta al partido. Vamos a hablar del loser Braketuri, que nos lo hemos dejado pendiente antes. Tengo por aquí la chuleta. Face, que ha ganado 3-0 al equipo de Unilat. Es uno de los equipos. También ha ganado el equipo de Mindfree, que es el segundo equipo. Next Threat, que ha perdido contra el equipo de Envias en el último mapa. Que lo hemos estado viendo por 6-1. Y Enigma 6, Rides Nation, ¿cómo ha sido el resultado? No, se estaba jugando aún. Creo que iba 1-1. Ha terminado, ha terminado ya. Ha terminado. Pero no recuerdo el resultado. No tengo el móvil aquí. También tenemos a estos tres equipos en el loser, más uno de estos dos, que ahora mismo lo miro. Y también el equipo de Luminosity y Red Reserve, que han bajado del winner. Red Reserve, que viene de perder ese partido, contra el equipo de Optic. Que yo pensaba que lo iban a hacer mucho mejor, porque el primer mapa de Red Reserve ha sido realmente bueno. Pero después se han dormido. Sí, yo cuando ha ganado Red Reserve el primer mapa, veía a Optic eliminado. Te lo he dicho cuando hemos hecho la pausa del partido. Veía a Optic eliminado. Más que nada porque, por lo que hemos dicho estos días, que el buscar y destruir de Optic estaba dejando que desear. Yo creo que se ha dormido Red Reserve. Sí, 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 porque además ha ganado muy cómodo el buscar y destruir Optic. Pero bueno, ya estamos de vuelta con este Team Caliber. E-United, la primera ronda del buscar y destruir. La primera sangre, que es para Theori. Doble para Team Caliber. Puede conseguir una más. Se queda sin balas. ¡Oh, iba! Saca la pipa. Cuando se había quedado sin balas, consigue la baja. Y finalmente cae el último jugador de E-United. Primera ronda para Team Caliber. Pero qué doble se ha hecho Kenny con PPSH y pipa. Prieto. Madre mía con Kenny, ¿eh? Sí. La vez está mejor. Era un jugador que era poco conocido, relativamente poco conocido. Y que está sorprendiendo muchísimo su rendimiento. Su equipo lo está notando para bien. De hecho, está siendo uno de los mejores jugadores de Team Caliber en lo que va de temporada. Empieza esta segunda ronda. Y Azitis, que iba con el Sniper por el callejón del tanque en llamas, acaba cayendo. Creo que el partido entre Enigma 6 y Rise Nation está en el tercer mapa ahora mismo. Enigma 6 ha ganado el buscar y destruir por 6 a 3. Ahora mismo te digo quién ha ganado el primer mapa. No. Rise acaba de ganar el CTF. Por lo tanto, nos vamos al cuarto mapa. 2 a 1 gana Enigma 6. Ya me sonó a mí que iban 1 a 1, pero no sabía si se habían terminado o no. De momento, 2 contra 2 en esta segunda ronda del buscar y destruir entre Team Caliber y United. Se quedan Clayster y Sili con vida. Y tiene que plantar la bomba el equipo de Clayster. Ojo, porque tienen a Kenny colado por la espalda. Le han visto, le disparan. Kenny, que se gira. Consigue la baja sobre Clayster. Pero Sili termina rematando a Kenny, que está muy tocado. Y se queda Acuracy contra Sili. 1 contra 1. Sili que parece que va a optar por rotar, pero no. Sigue aguantando en la zona de la iglesia. Esperando a ver si Acuracy le asoma. Y ojo, porque va a avanzar por la zona de ruina. Le ha visto a Acuracy. Le dispara. Le deja tocadísimo. Sili que sigue aguantando con vida. Está muy tocado el jugador de United. Le asoma. Y la baja que es para Acuracy. Team Caliber que pone el 2 a 0 en este segundo mapa del buscar y destruir en Arden. Estas últimas balitas. Acuracy haciendo honor a su nombre. Impactando. ¿No te da la sensación a veces como que no entran las balas, Prieto? ¿En este juego? En las killcamps. Muchas veces yo las veo y digo, pero si le he dado dos balas más que no me ha marcado. Pero en la killcamps tampoco te fíes. Yo jugando tengo esas sensaciones. Jugando también la tienes, pero en las killcamps también puede ser que fallemos balas. También. Pero los jugadores no fallan mucho. Eso es. Uy. Y ahí está Acuracy. Va a acabar. Perdón. Arsitis ha acabado con Acuracy. Por tanto, es un 3 para 4. Y empieza muy bien esta defensa del equipo de United. Vamos a ver. Kenny acaba con Arsitis. Pero ¿qué le pasa a Kenny? Que va 5-1. Queda solo Kenny contra 3. Acaba con el primero. Prestini que puede caer también. Estaba muy tocado. Lástima que Kenny no se lo ha podido llevar. Y va a acabar cayendo Kenny finalmente a manos de Prestini. 2-1. Primera ronda para United que gana la defensa. Y ahora tienen que recuperar el break que han perdido. Atacan ahora para intentar poner el 2-2 en el marcador. Así es. Kenny de momento sacando el carro a pasear de momento en este inicio de mapa. ¿Cómo va? 6-1. 5-1. No 6-1. 6-1 porque cuando has dicho a... No había conseguido la última kill. Y 6-2. No sé si tiene rachas. No, no creo. Creo que no. No, no. No, no. Vamos con el ataque de United. Nuevamente. El portador de la bomba que está avanzando muy alegre por el medio. Ha tenido que retroceder unos metros. Kleister aguantando desde la cueva. Intentando esperar. Haciendo un poco de tiempo a ver si le asoma alguien por el callejón de la cabaña. No es así. Y Prestini que decide avanzar un poco. Consigue la primera sangre. Acaba cayendo. Buen tradeo de Chino. Aunque viene Kleister perfecto. Y tradea la baja sobre Prestini. 2 contra 3. Kleister que se dispone a plantar la bomba. Pero cuidado porque te vienen por la espalda los dos jugadores de Team Caliber. Silly que no los ha visto. Ahora sí. Consigue la primera eliminando a Kaini. Puede conseguir. La segunda la consigue. Doble para Silly que pone las tablas en este segundo mapa de la primera semifinal del winner. Efectivamente pone el empate a United. Vamos a ver qué sucede en esta ronda número 5. Máxima igualdad. Había empezado muy bien el equipo de Team Caliber. Y ha respondido. Fantástico United también. Mejos de venirse abajo. Se han venido arriba y recuperan ya a la primera oportunidad que han tenido. El break que han perdido la primera ronda. Defiende ahora al equipo de United para intentar poner el 3 a 2. Y vamos con Chino que está en la zona central. Ha visto a Prestini volar por detrás del tanque. Ahora mismo lo busca. Lo va a eliminar sin problemas. Prestini un poco loco por ahí en medio. Un poco Yolo. Un poco Yolo. Eso es. 3 para 4. Arsitis que va a fallar el primer tiro. ¿Va a impactar el segundo? Pues no. Pero por un pixel. Silly acaba con Theore y falla también el tercer tiro. Qué mala suerte está teniendo Arsitis. 2 para 3. Arsitis uno de los mejores jugadores en este torneo con el sniper. Sobre todo en ese UCS Texas. Vamos a ver. 2 para 3 ahora. 40 segundos. La bomba que ha sido plantada. Y esto pinta bien para el equipo de Team Caliber. Pero Arsitis acaba con accuracy. 2 para 2. Máxima igualdad. Los dos jugadores que están en la columna. Arsitis que va a recoger ese FG. Pero no tiene balas. ¡Uy! ¿O no? Está bugueado el de esto. Por favor, modo comentarista. Una bala. Tiene 3 balas. No. Desactiva. Arsitis se pone a desactivar. Tiene que hacer algo. Está desactivado. Madre, se está dormiendo en los laureles. El equipo de Team Caliber. Ninja de Fuse. Se han dormido en los laureles. ¿En qué estaban pensando? Ronda para el equipo de United que pone el 3-2. 2 parcial de 3-0. Para ellos ganan una defensa muy importante. Y eso que la ronda había empezado muy bien para TK. Pero se han dormido. ¿Cómo no chequeas la bomba? Sí, sí. Además que la han plantado un poco mal, ¿no? Porque la han plantado... Yo creo que el error venía de dónde se han colocado después de plantar la bomba. Exacto. Si la plantas hacia las ruinas, colócate por ahí. No te vayas al pilar que no puedes chequear bien la bomba. Arsitis que consigue la primera kill. Perdona, Prieto. No, no, no. Sí, que me parece un mal lugar la columna para un 2 contra 2 simplemente. Y si plantas la bomba hacia el otro lado, ¿sabes? Eso es. Más, más, más y... Que no puedes chequear bien la bomba. Kenny que consigue la primera. La doble finalmente para Kenny. 3 para 2. Acaba cayendo. El jugador de Team Caliber ha sido Clayster quien la ha eliminado. La bomba está caída. Ahora la recoge el exjugador de FaZe. 2 para 2. Menos de 50 segundos. Para ahí United para plantar la bomba o conseguir una doble. Clayster que va a tirarse este humo para poder plantar la bomba. Y ojo porque si la planta va a sacarse las rachas. Ahí está. Le eliminan. Finalmente se queda sin rachas. El jugador de United. Sili que deja. Tocado finalmente. Elimina a Curacy con la pipa. Aunque viene perfecto. Diría que era Curacy. El jugador que ha eliminado finalmente a Sili era Chino. Chino era quien... El último que quedaba con vida de Team Caliber. Que le ha dado un headshot. Y ha eliminado a Sili. Y pone el 3 a 3 en el marcador, Prieto. Efectivamente. Pone el empate Team Caliber. Ganan esta ronda clave para ellos. Porque podría haber sido la primera pequeña gran ventaja para United. En este buscar y destruir. Y nos vamos a ir con Kenny. Que está siendo el mejor. 9-4. Y va a impactar la primera granada. Prestini es el que está en la zona central. Como siempre. Ahí está. Va a morir a manos de Theory. Esta vez han planteado un ataque muy agresivo por la zona central. Seguramente vayan a plantar hacia la cabaña. Y Sili que pone la igualada acabando con Kenny. Pero Theory lo elimina. Es la segunda para Theory en esta ronda. Clayster también acaba con él. Chino acaba con Clayster. Y se acabó. Ronda para Team Caliber. Que pone el 4-3 en el marcador. Se ponen por delante después de ganar las dos últimas rondas. Un ataque y una defensa. Me ha encantado. ¿Cómo ha planteado este ataque el equipo de Team Caliber? Han dicho. Vamos a hacer algo distinto. Seguramente sabían que... Prestini que lleva todo el rato... Pusheando. Sí, que lleva todo el rato pusheando. Esta vez se iba a quedar quizás un poquito atrás. En dicho, vamos a aprovechar para sorprender. Han ido dos jugadores por el medio. Es un ataque... En realidad no es muy sorprendente porque se suele hacer bastante. Pero que es la primera vez que lo hacían en este mapa. Para no enviar a un par de jugadores a rushear la zona central. Y una vez hay vía libre. Has eliminado... Tienes el control de la calle central. Pues normalmente los jugadores que plantan en la cabaña no les ha hecho falta. Porque han conseguido el 4-3 muy pronto. Así que ronda para Team Caliber. Que han planteado muy bien esta ronda. Y pinta muy bien esta ronda para ellos. Porque uno de los que queda vivos. Que ahora ya no era Arcitis. Que iba con el sniper. Se queda solo Silly. Acaba cayendo el jugador de United. Está mirando las plantas Arcitis. Es un poco arriesgado meterte por ese callejón que está muy centrado. Es decir, por el medio del mapa puedes verle. Yo creo que confía tanto en su habilidad. Que dice, si me encuentra un tío le meto un quickscope y ya está. Pero es muy arriesgado. Porque si no consigues la primera kill... Y luego estás un poco contra las cuerdas. 5-3. Oye, rachas para Chino. Que va 8-3. Tiene el caza, la bomba y el mortero. Y están a una ronda de ganar este mapa. Ojo, que Chino a punto de acabar con Prestini. Que tendrá pesadillas esta noche con Team Caliber. Y con Artenes Forest. No ha defendido bien en ninguna ronda. Esa calle central. Bueno, es que no ha defendido bien. Es que se ha encontrado con que Team Caliber le ha sido superior. Y Arcitis que va a morir. Pues qué mala suerte. Porque ya ha muerto a manos de Kenny. Por tanto, racha inútil. Pero bueno, por si acaso. Sí le acaba con Kenny. 3-3. Theory estuneado. ¿Dónde está? No ve absolutamente nada. Prestini que consigue la doble. Prestini que muere. Es un 1-1. Clayster contra Chino. Ahí va Clayster. Lo va a conseguir eliminar. Perfecto. 5-4. Va a ser ronda para United. Team Caliber que ha gastado una racha. Y hay United que salva el primer punto de mapa en contra. El chino que estaba... Haciendo la del caganer, ¿no? Sí, estaba un poco tocado. Quería esperar. No se esperaba seguramente que Clayster le rusheara. Estaba en el Belén. Se hace un Belén, de hecho, esto, ¿no? Sí. Bueno, se le llama a la iglesia, ¿no? Nuevo call-out made in LVP. Sí. By Prieto, ¿no? By LVP Prieto. Ok. Vamos con la ronda número 10. Recordemos que Chino tiene dos rachas aún. Yo en este caso soy partidario de defender la cabaña, ¿no? Si tienes rachas. Defiendes la cabaña, que es la bomba cerrada. Y si vas a plantar al objetivo de B, pues tienes las rachas para defenderla. Doble para cada equipo. Se quedan Arcitis y Silly contra Kenny, que es el último que queda con vida. Chino, que ha sido eliminado. Era el que tenía las rachas, de hecho. Y le están plantando la bomba a Team Caliber. Ojo, porque Kenny consigue la primera bomba plantada en el objetivo de A1 para 1. Silly contra Kenny. Kenny el mejor de Team Caliber en este mapa, aunque Chino también está muy bien. Kenny que viene por la espada. Ha visto a Silly. Le puede eliminar. Le deja tocadísimo. Se tiene que esconder Silly detrás de la roca. Kenny consigue la baja con la pistola ametralladora. Cómo no. Con esta pistola que está muy chetada Prieto. Y pone el 1-1 en el global del partido. Madre mía, Kenny. El tío tan tranquilo. Bueno, pues United que planteaba una ronda parecida a la que comentábamos. En Rusia, a la zona central ha defendido bien el equipo de Team Caliber. Lo que tú decías es muy importante, ¿no? Lo de defender la cabaña. Normalmente en este mapa se dirigen más efectivos, se utilizan más efectivos a defender la bomba de la izquierda, la bomba de ruinas, porque es más complicado. Y normalmente se envía a un jugador a defender la bomba de la cabaña. En caso de que tengas rachas envías a más jugadores, incluso 3 o 4, a defender la bomba de la cabaña. Y ya con las rachas pues defiendes la otra zona, ¿no? Bueno, victoria para Team Caliber en este segundo mapa. El 3-0 que vaticinaba Uriol Ruiz. El adivino, el mago. Soy Sandro Rey. No, Sandro Rey, exacto. Fallo más que aciertos. El Sandro Rey de la LVP, pues que no va a acertar. Yo he dicho 3-2 para Team Caliber, pero en verdad llegados al último mapa ya veremos, porque puede pasar cualquier cosa. Me mantengo en mi predicción, pero creo que los dos equipos están jugando muy bien y que los dos, por lo que hemos visto, merecerían ganar este partido. En modos de respawn sí que veo fuerte, mucho más fuerte al equipo de United que Team Caliber, pero en buscar y destruir y en tomar la bandera, Team Caliber es un equipo muy, muy sólido. Veremos a ver qué sucede precisamente ahora en el mapa que vamos a ver ahora, que va a ser tomar la bandera, que yo creo que va a ser el mapa que marque un punto de inflexión en este partido. Aquí estamos viendo el clutch de Kenny. Ahí está. Ha eliminado el primero sin demasiadas dificultades. Y bueno, ha pillado ahí a Silly. Ha visto el pie. Ahí ha fallado un poquito. Yo he empezado a temblar aquí ya, pero al final ha conseguido eliminar a Silly sin problemas. Desactiva la bomba con 25 segundos todavía en el contador. Victoria para Team Caliber por 6-4 en buscar y destruir. Nos vamos a ir ahora a tomar la bandera, que por cierto, no sé en qué mapa va a ser. Puede que en el mapa de London Dogs, si no me equivoco, pero es probable. Vale, chicos, nos dicen que nada, nos dicen que nada, que vamos a ver a Kenny. Nos dicen que vamos a ver a Kenny, ahí lo estamos viendo. El tío lleva carrileando al equipo de Team Caliber desde... Desde el inicio. Sí, desde ayer. Y vamos a ver ahora qué es capaz de hacer. Ardennes, otra vez. En Ardennes. Ardennes Forest. Bueno, creo que es el mapa que más hemos visto. Quiero fijarme en una cosa, Prieto, perdona que te corte. Sí. La composición de armas de los equipos. Porque he visto un tuit de Legend esta tarde que decía que en LAN la PPSH está mucho más chetada que en online. Y que muchos equipos han optado por jugar con una FG solo y jugar con tres PPSHs. Pues venga, Uri, cámbiame de jugador y vamos viendo, va. Sí, ojalá pudiera. Esto lo lleva la MLG. Doble para Team Caliber, que podría intentar sacar bandera. Triple para ellos, se queda solo con vida. Era Arcitis, lo elimina. Kenny, que se lleva la bandera, pero cuidado porque puede optar por la contra. El equipo de United es Clijster, quien está entrando por el búnker. Le podría eliminar Ceoria y ahí está, pum. Limpiado Clijster y esto va a ser la primera bandera para Team Caliber. Y Kenny, que ya se va a sacar dos de las cerrachas, nada más empezar. Pues sí, para 4-0 y encima ha sido el encargado de poner la bandera. Lo que decíamos ayer, ¿te acuerdas que discutíamos cuántas kills hacían falta para sacarse a rachas? Tres kills y una bandera, ¿no? Cuatro en este caso. Cuatro kills. Cuatro kills y la bandera. Cuatro kills y la bandera, pues ahí está. Bueno, en realidad con tres kills me parece que te las sacas también, porque ahora está muy cerca de la artillería. ¿Sabes? Si haces las kills con la bandera, es decir... Creo que son 700 y algo puntos. Con tres y una bandera creo que te las sacas igualmente. Sí, puede ser. Sí, 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 sí. Sí, puede ser. Oye, que está sacando la bandera el equipo de United, Uri, y no nos estamos enterando. Kenny avanzando por la cueva, va a conseguir al quinto. Doble para él. Y es que da igual, se está pasando el juego. 6-0. Va a devolver además la bandera, tiene ya todas las rachas. El equipo de Team Calibre ahora tomándoselo con calma, avanzando pasito a pasito. Va 1-0. Se ha puesto por delante por primera vez, por cierto, en este partido, después de colocar esa primera bandera. Y bueno, Kenny que sigue con vida, ¿no? Con una racha de 7. Al final va a caer a manos de Prestini. Doble para United. Vamos con Prestini. Le están esperando. Adiós, Prestini. Que haya manos de Fiori. Lo intenta ahora el equipo de United, pero es muy complicado entrar aquí. A no ser que sea con un humo. Lo va a intentar Gleister. Tiene al chino al fondo. Chino que dispara a través del humo. Y acaba con él la bandera que se queda en su sitio. No puede sacarla del equipo de United. Este intento, en dos minutos y medio, es el más claro que hemos visto de United en toda la primera mitad. Sí, han ido tres jugadores de United a sacar la bandera, pero ha estado muy bien Chino defendiendo. Desde la parte trasera del búnker, Prestini consigue una doble. Desde el tilar caído, acaba cayendo. Ha sido Chino nuevamente quien lo ha eliminado. Sino que se pusea un poco por la carretera central. Acaba cayendo. Sili le ha volatilizado. Y a Kyure sí que trae a eliminar a Sili. Pero cuidado, porque viene Gleister por el búnker. Puede sacar bandera. Ahí está, la saca. Pero tiene un jugador de United en la cueva. Le podría eliminar Gleister, que tiene que aguantar con vida. Doble para sus compañeros que le limpian la zona. Tiene que avanzar. Ojo porque, madre mía, ¿dónde iba Kenny ahora? Chino que le elimina a Gleister. La bandera que igualmente se la lleva Arsitis. Y de hecho va a poner el 1-1 en el marcador y United, Prieto. Hola, Meleda. Arsitis ha sido providencial. Va a colocar la bandera. Ahí está. 1-1 para United. Pone el empate en el marcador. Y, bueno, parecía que estaban perdidos por el mapa. Pero han sabido recomponerse muy bien. Ojo que puede volver a sacar la bandera a Sili. Lo va a hacer. Pues no, porque está Kenny esperando. ¿Se puede hacer la triple? No. No ha utilizado las rachas Kenny antes. Quizá las utilice ahora porque está sacando la bandera a Pristini. Arsitis que acaba de fallar algo. Ha gastado todo el cargador para eliminar a un jugador. Sigue avanzando Pristini con la bandera. Vamos a ver. Buena cobertura de Gleister. Doble para United. Kenny que se guarda las rachas. No las tira. Cae la bomba. Están dentro de la cabaña. Consigue eliminar a un jugador. La bandera que sigue avanzando. Chino que acaba con Gleister. Pero no llega a tiempo. Esto va a ser bandera para United que pone el 2-1 en el marcador. Decíamos que en dos minutos y medio habían tenido un acercamiento muy, pero que muy pobre. Y en dos minutos o en menos de dos minutos hemos visto dos banderas por su parte. Y ojo que Pristini, como tú decías, tiene todas las rachas menos la artillería. Le quedan dos kills. Así es. Pristini cerca de la última racha. Y bueno, ahora en mi opinión este es el lado bueno para United. Es decir, es más fácil sacar bandera desde donde están, yo creo. Y lo han demostrado porque en menos de un minuto han sacado dos. Chino, una doble para él. Puede conseguir una más. Es Silly quien desde el headlitch trasero de la cabaña intentaba evitar el avance de Team Caliber. Lo ha conseguido. Y tres jugadores de TK que avanzan por la cúpula, por la zona de las ruinas. Silly aguantando muy bien. Consigue la primera eliminando a Zeor y Pristini tumbado detrás del tanque de la carretera. Chino elimina a Silly. Pristini que sigue aguantando. Está jugando inteligentemente para sacarse a rachas. Consigue finalmente la kill. Triple para United. Se saca esa artillería. El jugador de United. Diez segundos de ronda. Nos vamos a ir al descanso con un 1-2 al marcador. Ojo que puede llegar Clayster. No va a llegar. No, no da tiempo. Ahora hay que recordar. Sabed que ya lo sabréis. Pero los que no hayáis visto todavía competitivo este juego. Ahora hay tiempo extra. Hay que tener en cuenta también el tiempo extra. Si consigues tocar la bandera. Bueno, si tienes la bandera básicamente en tu poder cuando se acaba el tiempo. Pues tienes un minuto extra para colocar la bandera. Y si cae pues se acabó el tiempo extra. No hay más. Bueno, pues empate. Perdón. Victoria para United en esta primera parte. Empate en el marcador global. 1-1 en mapas. Este toma la bandera que, de momento, va por delante el equipo de United. Pero no me atrevería a decir que lo han dominado ni mucho menos. Pues Tini tiene rachas. Tini todavía tiene... Dos. Piloto de combate y artillería. Sí, artillería también se la ha sacado. La artillería se la ha sacado al final. Sí, también, claro, por supuesto. Sí, pues sí. Todavía le quedan ese caza y esa de estos. Doble para Fiori, que va a devolver la bandera. Se la intentaba llevar Clayster, pero no pudo ser. Se está colando también el señor Chino por la zona de la cueva. Ahora ha caído a manos de Arsitis. Se ha defendido fantástico, haciendo lo que mejor sabe hacer. Kenny, que se sube a la roca para tener un poco más de perspectiva. No va a conseguir eliminar a nadie. Pues sí, finalmente va a eliminar a Arsitis. Doble para Team Calibre. A partir de ahora no voy a decir nada que tenga que ver con Kenny. No va a poder. No, no. Siempre puede Kenny. De hecho, ahora puede sacar la bandera. Ahí está, consigue la primera sobre Sini. La saca por el búnker. Tiene a un jugador delante. No lo consigue, Esprestini. Es muy difícil sacar la bandera si te faltan apoyos. Chino, que estaba aquí colocado en caso de que Kenny la sacara para controlar la zona de bosque. Pero al final ha acabado cayéndolo. Ha intentado el equipo de Team Calibre en este primer minuto. Pero United se defiende bien. Y ahora son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo de sacar la bandera. Muy difícil desde ese lado. Uri, necesitas conseguir un full team. Un for down y una doble o una triple. Sí, pues si no es muy complicado. Puedes hacerlo, pero es muy complicado. Si necesitas además tener el control de la calle central. Bueno, recordemos que Prestini también tiene rachas. Podría utilizarlas para limpiar la base. Si zonear un poco con la artillería quizá tendría alguna opción. Exacto. Aún tiene opciones. Chino, que elimina a Silly, que está aguantando desde ese headlitz de la zona de la cabaña. Puede venir un jugador más. Lo elimina finalmente Chino. Triple para Team Calibre. Aunque empiezan a respawnear ahora los jugadores de United. Chino avanzando poco a poco. Sabe que ya le están respawneando. Que le van a venir por aquí seguramente uno o dos jugadores. Le asoma la pipa a Silly. Está tocadísimo. Está una bala. Tiene que esconderse. Despedar los refuerzos. Pero ahí viene la racha de Kenny. Consigue una doble. Esto triple para Team Calibre. Y esto podría hacer que sacara la bandera. De hecho, la está sacando el equipo de TK. Y el equipo liderado en este mapa por Chino y por Kenny, sobre todo. Y ojo porque Cláster estaba colado. No ha podido evitar el avance del portador de la bandera. Esto va a ser el 1-2. Lo podría evitar Artitis, pero es complicado. Finalmente es 2-2 en el marcador. Dos minutos y medio para terminar esta ronda. Y ahora mismo que iríamos al stopwatch, Pietro. Eso es, quedan dos minutos y medio todavía. Esperemos una bandera más, como mínimo seguro. Pero Thiori va a acabar con Cláster. Ahí está la zona de ruinas. Avanzando ahora Thiori. Pero va a caer a manos de Pristini. Intentan avanzar los dos equipos. Al final lo va a conseguir. Va a ganar terreno el equipo de Team Calibre. Silly defendiendo el búnker con el AFG. Al final lo ha conseguido eliminar a ese jugador. Pero consigue ganar un poco de tiempo. Y vienen también por la zona de fuego. Al final lo han pillado a Silly cambiando de armas. Kenny tiene la artillería todavía. Doble de Chino con el caza. Atención que puede entrar el equipo de Team Calibre. Han caído todos los jugadores de United. Vamos a ver si Akurasi consigue sacarla. Reaparece en la zona del Belén. El equipo de United están avanzando ahora por ruinas. Caen las rachas además de Chino. Si no me equivoco no ha conseguido eliminar a nadie. Bueno no sé si eran de Chino. Saca la bandera ahora mismo. Akurasi sigue avanzando. Vamos a ver si la consiguen poner. Está colado el señor Arcitis. Thiori que viene en apoyo. Llega tiempo. No consigue la baja. Cae finalmente Arcitis. La racha que cae. Es la artillería de Pristini. Acaba con Akurasi. La bandera que está caída. La recogía. Si no me equivoco Chino. Pero ha caído también. La bandera que no la puede coger nadie. Thiori que la está liando. Está haciendo las coberturas perfectas. Vaya locura. La artillería que sigue activa. No pueden coger la bandera. Bakurasi pero no puede. Está colado el señor Kleister. No la puede coger nadie. La va a devolver. Devuelve la bandera a Kleister. Pueden sacar la bandera. Contra el equipo de United. La sacan. Vaya jugada Uri. Queda un minuto ocho segundos. Y el equipo de United que puede ganar este mapa la épica. Así es la racha de Pristini que ha sido salvadora para su equipo. Pero cuidado porque contesta Chino que va a sacar la artillería a pasear. La va a tirar por la zona. Y el mortero. Va a caer la... Va a caer todo de hecho. Lo que tiene Team Calibert. Pero aún así es bandera para ahí. United a falta de 50 segundos. 2 a 3 en el marcador. Ahora mismo. Y United que se pondría 1 a 2 en el global del partido. Vaya locura Uri. Vaya locura. No podían entrar a coger la bandera porque estaba justo debajo de la artillería. Ha intentado hacer lo mismo el jugador de Team Calibert con el mortero. Y con la artillería ha gastado dos rachas para intentar devolver la bandera. Y ni siquiera ha conseguido eliminar al portador. Ha tirado el mortero un poco atrás. Debería haberse anticipado un poco más a los movimientos de Cleister. Pero bueno. Tiene 20 segundos ahora el equipo de Team Calibert para darle la vuelta a esto. No va a ser posible porque han caído los dos jugadores que estaban colados. Por tanto esto va a ser victoria para el equipo de United. Caen además las rachas de Cleister. Que gracias a esa bandera se las ha sacado todas. Menos la artillería y esta va a ser el 2 a 1 en el marcador para United. Vaya auténtico partidazo que estamos viendo. Madre mía Uri. Nadie debería perderse este partido. Lo celebra el equipo de United. Ha sido una victoria épica. De hecho era prácticamente mapa para el equipo de Team Calibert. Theory que además lo estaba haciendo muy bien. Estaba eliminando, cortando el paso a los jugadores que venían por ruinas. Para que no pudieran devolver la bandera a Cleister. Que se ha colado de forma magistral por el medio. Así es. No sé qué les ha faltado. Estaría bien ver la repetición. Ahí está. No es que les haya faltado. Es que ha sido la artillería de Prestini. Pone la repetición cuando ya ha sacado la bandera a Cleister. Y lo interesante es un poquito antes. Aquí es cuando ha tirado las rachas a Curasis. Si no me equivoco. Así es. Ha tirado la artillería muy mal. La verdad la tendría que haber tirado la base. La ha tirado justo donde estaba. No preveyendo que se iría blando. La tendría que haber tirado ahí. Que hace un poco de cuello de botella. Para que el jugador no pudiera entrar. Y luego además tenía el mortero. Quiero decir. También un poco los nervios. Te están sacando la bandera. Quedan 50 segundos. La clave ha sido la artillería de Prestini. Que ha matado al cortador. La mejor artillería de New World War 2. Sí, sí, sí. Totalmente. Ha sido clave. Y estamos viendo que FaZe gana 2-0 a Red Reserve. FaZe que podría ganar su segundo partido consecutivo en el loser bracket por 3-0. Así es. Primero contra Unilad y luego contra Red Reserve. No son rivales menores. Ojo que el equipo de FaZe viene muy pero que muy fuerte. Pasó como tercero en el grupo de la muerte. Recordémoslo. Cierto. Viniendo de la Open. Cierto. Ganó dos partidos en grupos, ¿verdad? Ganó a… ¿A quién me has pillado ahora mismo? Guau, es que son tantos partidos. Sí, sí. Y además ayer que ya al final ya estábamos que no sabíamos ni qué estábamos viendo. Ganó a Ground Zero, ¿no? ¿Puede ser? No, Ground Zero estaba en otro grupo. Ganó. ¿A quién ganó? Estaba en el grupo de United, ¿verdad? Ganó a Evil Geniuses y a… ¿Quién más estaba en el grupo? A Ghost Gaming. Ghost Gaming. He dicho Ghost Gaming, ¿no? No, has dicho Ground Zero. Hostia, me referíamos que… Bueno, pues estamos viendo justo este tercer mapa entre Face y Red Reserve. Sí, por cierto, a Replace que le hicieron cambiarse el nombre. Porque en el primer partido que vimos de Face tenía a His, que no sabíamos ni quién era. Y ahora sí, ahora que se ha puesto a Replace, que claro que sabemos quién es suyo. Sí, el nombre de His que no nos sonaba de nada, realmente. Bueno, pues último mapa, no tenemos sonido del juego porque estamos cogiendo la señal de Bravo, la estamos robando, la estamos robando, la señal de Bravo para poderos dar este partido y dároslo. Evidentemente no podemos poner sonido porque está el audio de casters y efectivamente va a ser bandera para el equipo de Face Clan, que va a poner el 1-0 en el marcador en esta primera mitad. El equipo de Red Reserve, después de ganar ese hardpoint contra Optic, pocos equipos pueden decir que le han ganado un hardpoint a Optic en un partido tan importante como el de Winners. Han empezado muy bien. Es el único equipo que puede decir que ha ganado un modo de respawn a Optic. Sí, es el único equipo que ha ganado un modo de respawn a Optic. Sí, porque en lo que vamos de evento, no sé en los 2K, porque no me he visto todos los 2K de NA, pero en lo que va de evento, Optic había ganado todos los respawn y había perdido todos los B y D menos uno. Y en este partido ha perdido el primer modo de respawn, que era el primer hardpoint. Y luego, después de ganar ese hardpoint, han perdido los cuatro mapas. Los tres. O sea… Ha ganado el B y D, el tomar la bandera y el último hardpoint, Optic. Esto es cierto, es cierto. Lleva una racha de cinco mapas perdidos, Red Reserve. Y a punto de hacer el sexto seguido perdido. Bueno, pues volvemos al partido principal. Este que está que arde. Me interesa mucho más que ese face contra Red Reserve. Porque, bueno, aunque en realidad entre face y Red Reserve, Red Reserve se puede quedar fuera del torneo si pierde el partido. De hecho, va a ser así. Pero este Team Caliber contra United que está que arde. Y cuidado porque tiene a rotación y United. Y además está sumando. Bueno, ha sumado la gran parte de puntos en este primer hardpoint central. El hardpoint del foso. Y Arcitis, que ya está situado en esta roca del patio, consigue los 100 puntos de bonificación por sumar. Pero le elimina finalmente el señor Kenny. El hardpoint que no está en control de nadie. Ahora sí entra Team Caliber a sumar. Y Silly que sigue aguantando desde la parte trasera para que no cambie mucho el respawn. Tiene que conseguir esta kill. Silly la consigue. Consigue la kill Silly triple para United. Limpia el hardpoint. 38 segundos quedan aún de este segundo hardpoint en el patio. La ventaja que sigue aumentando para United. Pues ahí está Silly aguantando desde el azul. Va a acabar con Kenny. Perfecto. Silly haciendo de AR. Lleva un 7-2. Racha de 3. Y cuando un AR lo hace bien, Uri te puede dar un mapa entero. Marca muchísimo la diferencia. Doble ahora para el equipo de United. Estaba haciendo la rotación el equipo de Team Caliber. Intentaban cortar el avance de TK y RCTC Gleister, pero han acabado cayendo los dos. Por tanto, Team Caliber que van a ser los primeros en sumar. Van 40 puntos por detrás ahora mismo en el marcador. Y vamos a ver si consiguen aguantar este hardpoint. Importantísimo que lo hagan porque si no, United va a conseguir una ventaja mucho más grande de lo que es. Y le va a poner muy cuesta arriba este mapa al equipo de Team Caliber. Sumando el equipo que va por detrás en el global del partido. Kenny consigue la kill sobre Gleister. El hardpoint que sigue teniéndolo en control. Team Caliber aunque ahora viene con una doble. Y United, madre mía, aquí el disrespect. Silly que elimina a Theory Chino que era el único que quedaba con vida. De hecho, sí aguantando. Está aguantando desde esta zona, ¿cómo le llamamos aquí? Seguridad, ¿no? Seguridad. 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 Chino aguantando desde aquí con la FG. El hardpoint que sigue sumándolo. Team Caliber aunque ahora viene perfecto el señor Prestini. Acaba cayendo doble para Theory con una PPSH con la pipa. La rotación que la tiene United aunque viene Kenny. Eliminando a RCTC y a Gleister. La rotación que la tiene ahora finalmente el equipo de Team Caliber para ponerse por delante en el marcador. Muy bien, este último hardpoint de Team Caliber. También la rotación ahora al hardpoint del cañón. Se va a sacar la rachas Chino. Está a 10 puntitos de la bomba. Y va a acabar cayendo finalmente. Se la ha jugado. Se la ha jugado metiéndose en el hardpoint tan cerca de las rachas. Sí, sí. Estaba a 10 puntos. Y a una baja y poco de la artillería. Silly que va a intentar meter. Se le cae la piña muy cerquita. Le pasa volando por cerca de la cabeza. Acaba cayendo a manos de Theory. Doble para Team Caliber. Ahora triple para ellos. Uri se ponen por delante en el marcador. Así es. Muy bien situado también. Importante la posición que tiene Kenny en la parte central en el foso. Doble para United. Acura sí que sabe que viene por la espalda. Consigue la kill. Hay un jugador en la escalera de Serpiente. Acaba cayendo doble para Silly. El hardpoint que ahora lo tiene en control. Y United va a sumar esos últimos segundos. El equipo liderado por Clayster. Que va a ponerse muy cerquita del marcador de Team Caliber. Que ya está situado en el foso. En el primer hardpoint. Sabe que tiene un jugador ahí. Que ahora sí lo consigue eliminar con un headshot doble para Chino. Team Caliber que tiene la rotación ganada en el hardpoint central. Alpieto. Eso es. Está... Perdón. Acura sí arriba en la zona de las... ¿Cómo es? ¿Cómo... En inglés es Stones? El de arriba. Pero en castellano... Ladrillos, ¿no? No. Ladrillos es la otra parte. Ladrillos es esta parte de arriba. La derecha, ¿no? Y dices... La derecha sería Piedras o algo así. No sé cómo llaman. Moon, ¿no? Si aquí pone Luna será Moon en inglés. No sé. No sé. No sé. Ya que nos lo digan. Bueno, en inglés lo llaman Stones normalmente. Stones y el otro, ¿cómo se llaman? Ladrillo. Ladrillo. Pero en inglés, ¿cómo es ladrillo? Bricks. Bricks. Vale. Pues nada, vamos aprendiendo inglés aquí también, chicos. Sí. Por delante el equipo de Team Caliber. 12, 22 puntos por delante ahora. Habían empezado sumando este hardpoint de la zona central. Pero ha acabado sumando el equipo de United. Que de hecho tiene la rotación ganada para el siguiente. Otra vez este hardpoint del patio. Que se le está dando muy, pero que muy bien a United. Y ya está Silly, de hecho, aguantando. Haciendo sus labores de aire. Así es. Silly aguantando desde la zona de comunicaciones. A Kürasi le vuela la cabeza. Chino que tira la racha. Consigua una kill más. Gleister elimina a Kenny. La posición que tiene ganada. El equipo de United tiene que aguantar como sea a Prestini. Tiene una buena posición. A Kürasi sabe que está ahí. Aguanta desde dentro del hardpoint. Le elimina finalmente a Silly. Prestini tocadísimo. Tiene que escapar. Kenny elimina a Silly. Theory elimina a Prestini. Y cambia el respawn. Lo tiene ahora en control el conjunto de Team Calibre. Aún así no está sumando nadie. Porque está Arcitis colado haciendo estragos. Elimina finalmente Kenny Arcitis. Otra para Chino. Se saca a las rachas el jugador de Team Calibre. A 20 puntos de la artillería. Ojo porque aquí la artillería podría ser importantísima. Los últimos segundos va a ser para Team Calibre. Que va a superar la barrera de 50 puntos de ventaja. Los últimos 30 segundos, Uri, son los más importantes del hardpoint. Porque son los que deciden si te vas a llevar los 30 segundos. O si los vas a perder. Y vas a tener que sacrificarlos para rotar al siguiente punto. Tiene la racha Chino. Está a 20 de sacarse la artillería. Yo gastaría la bomba. ¿Qué es lo que va a hacer? Así es. La bomba que cae. Va a conseguir yo creo que mínimo una doble. Pues no. Si finalmente mata solo uno. Gleister elimina a Theory. Y Chino que se ha sacado finalmente esa artillería. Prestini consigue la doble para asegurar el hardpoint del castillo. Prestini que se gira. Consigue una baja más. Y United que consigue hacerse con el control de ese tercer hardpoint. Ahí está. Pero está colado a Curacy. Perdón, Theory. Ha acabado cayendo a manos de Prestini. Es una doble para United. Intenta disputar el equipo de Team Caliber. Aunque dudo que consigan recuperar el punto. Pero evitar que el equipo de United lo sume. Gleister va a acabar con Kenny. Ahora doble para United. Tiene las rachas Prestini. Está a punto de sacarse el mecherito. Está a 25 puntitos. No sé si lo va a conseguir. Nos vamos ahora al hardpoint de la zona central. Yo creo que sería... Perdón, del cañón. Yo creo que sería un buen momento para utilizarlo. Efectivamente lo va a usar. Y de hecho puede eliminar hasta dos jugadores. Al final se divide muy bien. Va a acabar con Theory. Y que ya había firmado su sentencia de muerte. Tan pronto como ese misil había aparecido en el cielo. Ha recortado diferencias. Ese United doble para Curacy. Triple para Caliber. Gracias a esa baja de Kenny. Sobre Air Cities. Van a empezar a sumar en este hardpoint del cañón. Así es. Posición muy importante la que tiene Kenny. No sé por qué se ha movido. Porque acaba cayendo. Si se quedaba quieto podía conseguir al menos una kill. No tenía ninguna prisa por pushar la cueva. Tiene el mecherito. Y así es el mecherito que va a sacar yo creo Prestini en esta zona por si le entran en el hardpoint. Quemarlos. Aún así no los saca. Consigue la kill Air Cities. Y tiene que recoger la FG porque está casi sin munición. Acaba cayendo finalmente Prestini doble para Team Caliber. Parece que va a sumar esos últimos segundos. Lo lo va a intentar Clayster a la desesperada. No puede hacer nada. Clayster con la pistola. Acaba cayendo últimos segundos para Team Caliber. Va a superar la barrera. Los 40 puntos de ventaja en su favor. Nos vamos a ir a la tercera rotación. Primer hardpoint. Prieto. Sí, yo creo que aquel que está marcando las diferencias es chino con el AR. Yo creo que es el que está realmente marcando las diferencias en este mapa. Va 25-13. Y la verdad es lo que digo. En Gibraltar un buen AR puede marcar muchísimo, muchísimo la diferencia. De hecho, chino acaba de eliminar a dos jugadores ahora con el caza. Theory que completa la triple para su equipo. Y atención porque el equipo de Team Caliber puede sacar una gran ventaja. De hecho, ya la tienen. Son 60 puntos de ventaja ahora mismo. Están a menos de 50 de cerrar. No les da el tiempo matemáticamente de cerrar en este punto. Pero se van a quedar muy, muy cerquita. Si consiguen mantener la rotación al siguiente hardpoint, al del patio, podrían cerrar en el siguiente. Perfecto. Acura se va a eliminar ahora a Prestini. Prestini se saca las rachas. Perfecto. No puede eliminar a Cities. Pero se ha quedado a una bala Theory que está rotando ya. Asegurándose de rotar por la zona de patio para mantener el respawn para el siguiente. Y esto debería estar hecho para el equipo de Team Caliber. A no ser que lo throwe Caliber. Así es. Triple para United. Tendría que empezar a pushar para poder empezar a sumar en ese hardpoint del patio. Clayster, que está muy tocado. Prestini le ayuda eliminando a Curacy. Clayster que se va a jugar subiendo a la zona de la radio y tiene un jugador ahí colado. No le ha visto a nadie. ¿Cómo puede conseguir la kill? Clayster la consigue. Puede conseguir la doble. Es Chino finalmente. ¿Quién elimina al exjugador de Face? Silly desde la zona de comunicaciones. Puede conseguir una baja más. Chino que consiguió una baja. Otra para Curacy. Chino solo cuando todo United está reapareciendo en la zona del azul. Está defendiendo solo la parte del arco. Así es. Así es. Triple para United. Acá cayendo Prestini. El hardpoint que lo va a sumar. El equipo de Clayster. 30 segunditos quedan. Parece que va a intentarlo una vez más. Team Caliber no va a conseguir nada de provecho. Y ya va a rotar de cara al hardpoint del castillo. Donde podría cerrarse y consigue hacerse con esa rotación. Lo más importante ahora es no regalar bajas para que no se saquen rachas el equipo de United. Que luego les daría facilidad para hacer el retake. Ojo que podemos estar ante una throw-weada bastante importante. De hecho, la segunda throw-weada del equipo de Team Caliber en este partido. Después de tomar la bandera. Sí. Podría ser este punto caliente. Y United que estaba muy por detrás en el marcador y que ahora solo tiene a Caliber a 30 puntos. Prestini que sale de la cueva. Cae a manos de Theory. Silly acaba con Theory. ¡Ojo al retake! Clayster que elimina al Kenny con la melee. Perfecto. Doble para United que empiezan a sumar. Quedan 50 segundos. Ojo con Chino que tiene que aguantar. Tiene 36 bajas. Está aguantando él solito. Último hombre en pie. Silly que lo busca. No lo encuentra. Caen las rachas. Doble de acuras y triple para el equipo de Caliber. Aprovecha a Kenny para meterse dentro. Con el SMG 220 puntos para ellos. Hay un jugador en seguridad. Takura sí que lo elimina a su propio compañero. Theory aguantando. Acabado con Clayster. Reaparece el equipo de United muy muy cerquita. Y United que no puede cerrar en este Harpoon en caso de que lo tomen. Eso son buenas noticias para Caliber. Triple para ellos. Caliber que le quedan 20 segundos. Podrían cerrar aquí si se meten. Pero no va a ser el caso. Silly que va a eliminar a Kenny. Y nos vamos a ir al siguiente. Caliber que acaba de evitar el desastre. Así es. Cuidado porque Caliber que quiere sumar esos últimos segundos para quedarse muy cerquita de cerrar el mapa. Pero cuidado que no le pase lo que le pasó a Evil Tunisys. Y al renunciar a ese último Harpoon se quede con la mía en los labios. Se acabe perdiendo. Cuidado porque tiene rachas aquí. Tiene la bomba planeadora. Consigue una baja. Eliminando a Clayster. Va la bomba planeadora. Se le meten en la cueva. Puede acabar con el jugador que está en el Harpoon. Bueno, ahí sí será. ¡No! ¡No ha muerto! ¡Fail! No ha muerto. Aún así, Kenny le elimina. Se mete en el Harpoon. Le cae la piña de su propio compañero. Silly elimina a Theory. Chino con la piña. Acaba con Silly. Doble para Team Caliber. Ojo porque tiene que venir Theory. Elimina a Clayster. Tiene que venir Kenny también en la ayuda. Lo elimina. Esto está loco. Le quedan 3 segundos. 2, 1. Se mete a disputar. Y United. Esto que se termina. Team Caliber que gana el cuarto mapa. Este Harpoon en Gibraltar. Y nos vamos a ir al último buscar y destruir. Wow. Donde se va a decidir quién pasa a la final del winner y quién cae a la semifinal del loser. Vaya auténtico partidazo. Estamos viendo 2-2. Otra vez Caliber que se va al último mapa para intentar cerrar este partido. La bomba le ha caído en la cabeza. No, no le ha caído en la cabeza. Le ha caído en el cañón. Ha caído en el cañón. No le ha dado. O claro, si te cae en la cabeza el misil. Uy, eso ha sido muy falso. Que no lo matara si le cae en la cabeza. La daba en el cañón. Sí, sí. Y sí, ha sido un error de accuracy ahí al tear la bomba. Estamos viendo replays de lo que ha sido el primer Harpoon. Que ha ganado United con bastante comodidad. Y aquí el otro Harpoon. El Harpoon que ha terminado ganando Team Caliber. El último mapa que hemos visto nosotros. Que nos vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos. Ahora volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 El tiro de Kenny con el sniper no acierta La bomba que está plantada en el objetivo de A Y tiene que jugar al retake El equipo de Team Caliber Más cerca de poner el 2-1 en el marcador Ojo que le vienen a buscar a Theory Es Clayster quien consigue la kill Se queda solo Kenny Que tiene que eliminar a dos jugadores De United, ha dejado tocado el primero Lo elimina finalmente Se queda Kenny en 1-1 con Silly Silly que está haciendo tiempo Está intentando buscarle Kenny Quedan 10 segundos, no le va a asomar El jugador de United le asoma Finalmente lo elimina, pero no le da tiempo A Kenny No le da tiempo a Kenny para desactivar la bomba Pero aún así está a 125 De las rachas, así que No está del todo mal Para Team Caliber esta ronda Aún así, ronda pérdida para ellos Ahí está Silly Ahí está Silly, el hombre que acaba de ganar Esta ronda número 3 Gana el equipo de United Vamos con el ataque ahora De Team Caliber Chino subido al cañón Hay dos snipers O se lo han cambiado Ahora es Theory el que No lo sé Ahora es Chino el que lleva el sniper Antes era Theory Parece que han cambiado de rol Theory ahora de hecho que lleva el SMG Ha acabado con Prestini Estamos con Theory jugando con montaña Y dispuesto Una blindada Eso efectivamente La blindada Montaña es lo que está usando Clayster ahora mismo Así es Kenny Aguantando la posición Esperando el error Un poquito del rival Lo que comentábamos antes Sakura se acaba con Silly Es un 2 para 4 Y quedan Arsitis y Clayster Contra 4 Va a poder plantar la bomba sin problemas El equipo de Team Caliber Además están muy separados Los jugadores de United Si caen uno de los dos La ronda que habrá sido Que perderá la ronda Clayster Aún así ha acabado con Chino Y es un 3 para 2 Ahora mismo Con bomba plantada Arsitis que ponen los para 2 No se esperaban esto No se esperaba esto El equipo de Team Caliber Aún así han conseguido plantar la bomba Quedan Theory y Akuna Si puede ser un throw de ronda Para el equipo de Team Caliber Acaban de ver a Arsitis Van a ir a por él Cuidado con Clayster también Que la puede niar Arsitis que pierde el chavo Contra Theory Se queda solo Clayster Con el sniper Va a ver al primero No lo consigue eliminar Es ronda para Team Caliber Que pone el empate a 2 En el marcador Y de momento estamos viendo Muchos ataques ¿Verdad, Turi? ¿Hemos visto solo ataques? De hecho Sí, de hecho Hemos visto ataques O sea, ataques ganados Así es Sí, sí, sí 2-2 de aumento En este último mapa Te digo una cosa No puedo más con esta transición ya Puesto 200.000 veces Por favor Otra vez Lo usan para todo Te quedan unas horitas A un río Para todo A todas horas Aguantando esta transición Quinta ronda Ojo que en Kenny Ha peinado Al jugador de United No lo ha eliminado finalmente Sigue el 4 contra 4 Y United que tiene que plantar La bomba De hecho Está procediendo No, no No planta finalmente Doble para ellos Chino Acaba con Silly Y se queda absolutamente Solo a Curacy Contra 3 jugadores de United Tiene que plantar Ojo Consigue la doble Y se queda solo Se queda solo Arcitis Contra Curacy Arcitis que va con el sniper Ha recogido a la bomba Supongo que también Habrá cogido alguna Alguna arma Porque si no Con el sniper Es complicado Solo Nagafen Es capaz de Hacerse una ronda Con Sniper y Pipa Un 3 contra 1 Se ha hecho Nagafen A Curacy Que ha visto Arcitis Le ha visto Y Arcitis Que ha rotado El objetivo De B Está plantando En ese objetivo El jugador de United 40 segundos Tiene ahora Para hacer el retake Que aquí ahora sí Que elimina Arcitis Se lleva la ronda Team Caliber Primera defensa Que vemos Team Caliber Que se pone por delante En el último mapa Aprieto Parece que se ha colado Un mono En el stage Además no sé Por qué van con Team Caliber La verdad Ahí está el mono Otra vez Sí, no sé Un circo Puede ser que No es que vayan con Team Caliber Sino que sean haters De United Y que quieran que pierda United Simplemente No sé por qué ¿Por qué son haters? ¿Por Cluster? Piensa que el público Mayoritariamente es de Optic Y Optic y United Hay mucha rivalidad Hay mucha rivalidad Hay mucha rivalidad Entre United y Optic 100% es de Optic El público Ya se han cargado La merja de eso O sea que Vamos con A Curacy Que va a plantar la bomba Chino En la zona inferior De la cubierta Team Caliber Ojo que puede poner El 4-2 Hasta ahora han ganado Todos los ataques Además de eso Una defensa Y ahora pueden poner La primera ronda Que les dé dos de ventaja Clayster acaba con A Curacy Ahora 3 para 4 Pero claro La bomba que ha sido plantada Chino acaba con Prestini Consigue la baja Que necesita su equipo Para defender esa bomba Y vamos a ver Clayster que hace Silly que acaba con Ciro Y necesita mover ficha Una baja más Silly que muere Finalmente Se queda solo Kenny muere también Va a ser ronda Para el equipo de United Ha sido una doble De Clayster Para terminar Que va con una racha De 3 Además se va a sacar Unos puntitos extra Gracias a ese defuse Y hay United Que pone el 3-3 En un momento complicado Clave la posición De Clayster Que ha dado toda la vuelta Ha ido por lo más profundo De la base De Team Caliber Y ha conseguido eliminar A Curacy Que estaba jugando Un poco más lento Para intentar asegurar Esa última racha No se esperaba Que Clayster Estuviera por la espalda Y allí ha conseguido La primera kill El jugador de United Vamos con la ronda Número 7 Ataque de United Importante ganar Cualquier ronda partida Ahora Siempre es importante Pero Ya un momento Con Kenny Que se hace la doble Artitis y Prestini Para el suelo Le vienen por la espalda Otra vez Clayster Flanqueando Elimina a Kenny Silly Tradea Acaba con Chino Y se quedan Y se quedan Theory Y a Curacy Con vida Contra Clayster Y Silly A Curacy Elimina a Silly Y se queda a Clayster Clayster Contra dos Jugadores de Team Caliber La bomba está caída En medio del mapa O en medio tampoco Pero Está caída Pero no la tienen controlada Aún así Los jugadores de Team Caliber La podría recoger Tranquilamente El señor Clayster Procederá a ello Y se va a ir Por el medio del mapa Es muy arriesgado De hacerlo Pero bueno Se la juega Clayster No tiene nadie En esa zona Puede Avanzar tranquilo Pausado Se le acaba el tiempo 15 segundos Y se va a poner A plantar Al objetivo de A Esto que tiene pinta Que va a ser ronda Para Team Caliber Aunque Aunque Clayster Finalmente ha rotado El objetivo de B Va a plantar Le va a dar tiempo Aunque va a caer Cuando acabe de plantar No, ni eso No le ha dado tiempo No se va a poder sacar Esas rachas Finalmente Qué listo ha sido Sí Sí, sí Ronda para Team Caliber Doble para Curacy En esta ronda La respuesta de Team Caliber También ha sido muy buena Clayster que ha dicho Oye, que me han visto Se piensa que estoy plantando Se ha ido rápidamente Al objetivo de De A A plantar Estamos viendo a Curacy Precisamente Ronda para el equipo De Team Caliber Ronda importante 4-3 en el marcador Vamos a ver Si ganan este ataque De momento Solo han perdido uno Y tiene el caza Aunque no es Texas Ya sabéis que Sirve para Más bien poco Bueno, para Bueno, sirve para mucho Pero es el mapa En el que quizás sea menos útil R-City se acaba con Chino 3-4 Primera para el equipo de United Ahora están perdiendo los ataques No sé qué está pasando Uri Theory con el sniper De momento no ve a nadie Hay un jugador Fíjate dónde está Clayster Fíjate dónde está Clayster Por favor El que lleva la cámara No sé Que lo despidan Porque Es horrible O sea Horrible Que esté llevando la cámara Este fin de semana Becario Por favor Que pongan a Clayster Porque se va a hacer una doble Ahí está Ve a los dos Y consigue la doble Clayster Se veía venir Kenny se queda solo contra 4 Kenny se queda solo contra 4 Y va a venir también Al último Clayster Es el 4-4 Uri que aplaude Desde aquí Hay que sacarse el sombrero Ante jugadas así De Clayster El sombrero de Navidad Que hemos traído Para hoy Así es Papá Noel Que se saca el gorro Eso es 4-4 Esto es un mejor de 3 Ahora mismo Perder una ronda Son más noticias Ahora mismo ya Para cualquiera De los dos equipos Yo creo que vamos a ir A la última Yo creo que vamos a ir A la undécima ronda Pero bueno Pero bueno Como soy Sandor Rey Y lo fallo todo Pues no vamos a ir A la última Vamos con la novena ronda Artitis con el sniper Si Chichino 3-4 Que tensión entre Team Caliber Y United Ahora se están jugando Pasar a una ronda muy avanzada A las semifinales del winner bracket Que ya es una ronda muy muy importante Y vamos a ver Y ahí Kleister Que se puede llevar la primera No Le cae la granada de humo En B Kleister Que se la va a jugar a liarla otra vez Se la va a jugar a liarla Esto solo lo hace Kleister Esto era un baiteo solo Era un baiteo Porque no van a venir a plantar aquí Se mueven los refuerzos de United Hace el objetivo de B Vuelven a A Se lo está tomando con mucha calma El equipo de Caliber Quiere esperar a piquear la primera kill Y luego en función de eso Ir hacia una bomba o hacia otra Vamos a ver Theory Va a pillar a Kleister Y Kleister se la lleva Con la última bala Chino Acaba con Kleister Es un 3-3 Aprovecha para plantar la bomba Kenny En el objetivo de A Vamos a ver Bomba plantada 45 segundos Retrocede Kenny Ha caído un jugador de cada equipo Otradeo de Caliber Que ha sido bueno Prestini a punto de caer Prestini que aguanta con vida Se la va a jugar a defusar No me lo puedo creer Acaba cayendo a manos de Chino 2 para 3 Queda Narcitis y Sile con vida Pero la puede liar Son muy pero que muy buenos Narcitis que lleva al sniper Va a caer también a manos de Kenny Nos vamos a la última ronda Nos vamos a la última ronda Auri Queda solo Sile 22 segundos Con bomba plantada Pilla el primero Lo consigue eliminar Vea el segundo Pero cae Ronda número 11 Ronda número 11 Entre estos dos equipazos Wow Luchando los dos Por no caer al loser bracket Por pasar a la semifinal Del winner Puede ganar cualquiera De los dos Yo creo que el partido Más igualado Que hemos visto hasta ahora Sí, sí Sí, porque El luminosificio No lo vimos Todos los mapas Han sido muy igualados Sí, sí Está el primer B y del que menos Pero Sí, sí Totalmente Partidazo el que estamos viendo Y estos partidazos Nos acabarán costando Caro, ¿no? Porque la garganta Al final se va a resentir Pero bueno Para eso estamos Para quedarnos sin bots Si hace falta Arcitis con el sniper Y Teori Colateral Colateral de Teori En la última ronda Colateral de Teori Dos para cuatro Lo que acaba de hacer Teori Error también de United Que se han puesto Para pinchito Y Teori Que lo ha aprovechado Con el sniper Colateral Se le complica La ronda Y el partido A United Se quedan Solo Sili Y Artitis Artitis con el sniper Teori también con el sniper Puede conseguir una más La he visto Le va a calentar la piña Pero va a escapar Kenny consigue la baja Se queda absolutamente Solo Sili La bomba caída Si se hace esta ronda Sili es un milagro Pero no Acaba cayendo Ronda para Team Caliber Y United Que cae Al loser braque Team Caliber Que espera rival En la final del winner Pues colateral Uri En la última ronda Madre mía Qué épico Madre Sí, sí Y como el 80% De las buenas jugadas De CW de Dallas No lo hemos visto Porque no la han pinchado Es verdad Bueno, pasó lo mismo Tú piensas en todas Las buenas jugadas Que ha habido ¿Cuántas hemos visto en directo? Sí, sí, sí La de ayer Del tomar la bandera De Ecofox No la vimos Mira, Cobra Está aplaudiendo Es que ha sido Wow Wow Mira Tenía puesto el sombrero De Navidad Y me lo he quitado Regalito de Theory A United Regalo adelantado Regalo de Navidad Adelantado para Bueno chicos Victoria para Team Caliber Que pasa semifinales Del winner bracket Y que se va a enfrentar Al ganador Del Opti Gaming Contra Spice El primer El primer El Harpoon Ha sido Lo más Desequilibrado Ha sido Muy superior Y United Y bueno Para todos El resto Del mapa Wow Que última ronda Con el grito Me he quedado Sin voz Ya casi Sí, sí Ha sido Como What What the fuck Is going on Theory Perdón Semifinales Del winner No Final del winner Final del winner Team Caliber Contra el ganador Entre Spice Y Opti Gaming Vamos No Volvemos Volvemos Ahora Pausa Vamos a hacer pausa